Música Hola bros, aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión nos encontramos en la cuenta Liga Plata para poder probar a Begemon con X-Bus Algunos harán la pregunta de cómo fue que obtuvo estas 4 X-Bus Y puesto que hace algunas autorizaciones atrás, podías obtener esta arma produciendo componentes en el taller Actualmente solo puedes obtener esta arma gastando oro Un detalle que cabe mencionar, fue que cuando anunciaron que esta arma junto a otros artículos más Ya no iban a estar disponibles en el taller Comenzaron a dar una gran cantidad de componentes por producir dichos artículos Así dando una gran facilidad de poder obtenerlos Hablando un poco más sobre la Exodus, esta arma no pide tanta plata por cada subida de nivel Y de por sí el daño que inflige cara proyectil de esta arma no está para nada mal Y bueno bros, ya sin más que decir, ahora nos vamos al campo de batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!